Todo lo que tenía, lo bueno, lo malo, lo que sentía Y mientras tanto, tú derromería, y entre aplauso y aplauso, se te iba la vida ¡Jota! No sé, me hagas arrodillarme, que sí, lo he pagado en sangre Vas a perdonar, voy a recompensarte Ayer me equivoqué, hoy solo quiero adorarte No sé, qué me pasa contigo Entiendes la llama del amor que hay en mi corazón Su luz, es para mí Yo, yo me quedo en la sombra Su luz, es para mí Y yo, yo me quedo en la sombra Me alejé de ti Sé que te hice sufrir Me olvidé de vivir No he podido olvidarme de ti Apartándote de ti Era yo el que perdía Pero ahora estoy aquí y he venido a por ti Ay, que no, me lo puedo poner tan fácil Y ser otro juguete roto de tu colección Si tú no lo pareces, pero soy tan frágil No te voy a mentir, tú eres mi perdición No sé, qué me pasa contigo No sé, qué me pasa contigo Entiendes la llama del amor que hay en mi corazón Su luz, es para mí Y yo, yo me quedo en la sombra Su luz, es para mí Y yo, yo me quedo en la sombra Su luz, es para mí Y yo, yo me quedo en la sombra Gracias